Música Nuestros Mares, una publicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una obra ilustrada que sin ser un libro de texto, pretende brindar a los jóvenes los conocimientos elementales del mar. Me he dado cuenta de que tú no cuidas lo que no amas, lo que no conoces. Y precisamente este libro versa sobre hablar de los elementos más esenciales del mar. Cuáles son los océanos, qué son los océanos, las bahías, los golfos, las encenadas, las bahías. Además de clasificar la vida en el mar, su comportamiento y componentes geográficos, incluye interesantes reflexiones sobre la responsabilidad compartida de los recursos naturales, así como las inspiradoras historias en la literatura y los grandes exploradores de los océanos. Que todo mundo que lo leyera lo pudiera asumir como un compromiso, como un compromiso que va hacia la Agenda 2030, pero como un compromiso personal de decir yo puedo desde mi espacio personal hacer el cambio. Es un esfuerzo para abonar a la conciencia ambiental entre los lectores, con un llamado a la investigación y a la acción para hacer valer nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano. Creo que es importante que ahora los maestros puedan dar clases en las playas, llevarlos en una embarcación, conocer a los pescadores. Consideramos que son los docentes los que deben de tener claridad cómo pueden llevar a esos niños y orientarlos hacia el amar, el amar todo lo que existe en el mar, el conocer el mar.